Algún día brillaré, creer es lo que hoy debo hacer. Me entrega el valor y siento que de nuevo puedo continuar. El viento inmemorial sopla sin descansar. Hacia el futuro al fin quiere llegar. Solo hay oscuridad y gran preocupación. Lágrimas brotan al ver tanto dolor. Sé bien que encontraré mi preciado resplandor. El mar de las lágrimas debo superar. Algún día encontraré el firme futuro por venir. Mis sueños guiará a un mundo que te espera con su hermosa luz. El mar de las lágrimas debo superar. Enojado a un mundo que te espera con su hermosa luz. Para poderme alerta al ver comoulpación de la tierra.